Hace un año una familia de la compañía Costa San Antonio en la ciudad de Coronel Oviedo decidió dedicarse a la horticultura y esto surge a raíz de la necesidad de encontrar una alternativa para mejorar los ingresos utilizando los recursos naturales. Hoy la finca cuenta con más de 10.000 plantas y también siguen apuntando a poder ampliar esta producción y lo hacen de manera netamente orgánica. Y esta idea surgió con mi señora hace un año para tener un ingreso más, ¿verdad? Y apostamos por la horticultura. Y ahora, gracias a Dios, tenemos ya unos cuantos clientes formados y unos vendedores. Tenemos 6.000 plantas de lechuga, tenemos cebollita, perejil y orégano. Son los productos que tenemos. Y lechuga ahora está a 20.000 la docena de 36 plantas en una docena, ¿verdad? Y perejil estamos dando a 8.000 la docena, cebollita también a 8.000, orégano también a 8.000 la docena. Así estamos dando. Nosotros y nosotros estamos dando a 10.000 la docena de un lactato. Nosotros estamos dando a 10.000 la docena de un lactato de un lactato. a medida que esta familia iba creciendo en la producción hortícola también fueron aprendiendo sobre la producción de pacú, conejos y también de pollos y de esta manera y con el afán de ir diversificando encontraron la oportunidad para apuntar a estos rubros con el objetivo siempre de que sus productos lleguen a más gente Estamos ampliando, la piscicultura empezó la idea de para no tirar los desechos de la lechuga que al limpiar la lechuga sacamos las plantas, sus hojas de abajo y entonces eso sobra entonces para no tirar, para no desechar le damos a los peces y también de ahí surgió el conejo, que tenemos ahora 5 conejos, una cría madre y estamos empezando así ese ahora está en una etapa de experimentos y de ahí en más vamos a ver cómo vamos a comercializar el conejo la tilapia y el pacú es solo para consumo familiar Me dijiste que a veces suelen vender también de acuerdo a lo que se presenta Sí, solemos vender también a los que vienen a buscar acá le vendemos también estamos viendo para invertir más, ¿verdad? y gracias a Dios hay bastante mercado para comercializar acá y los peces también estamos pensando en incrementar y distribuir, llegar a más gente Don Porfirio también nos comentaba la importancia de tener una relación amigable con el medio ambiente por lo que el objetivo y la política de esta finca es mostrarle a sus consumidores los factores más importantes al momento de optar por consumir productos orgánicos nosotros informamos desde la ciudad de Coronel Oviedo para el canal de la producción